ecopetrol no aguanta más editorial el colombiano a ecopetrol la que era hasta hace dos años la joya de la corona del país parece que le hubieran caído encima una pandemia al desglome el 30 por ciento en su precio de su acción en lo corrido del año se suma la caída del 28,3 por ciento en sus utilidades en el tercer trimestre del año y la pérdida de confianza en su administración cada vez saltan más alertas en los mercados sobre el rumbo de la petrolera y sobre su presidente Ricardo Roa al que le siguen explotando nuevos escándalos en la cara se han acumulado tal número de denuncias en su contra y contra su pareja Julián Caicedo que la última revelada por la silla vacía parecía ser la gota que rebosaría la copa pero lo peor es que no ha sido así al presidente Gustavo Petro parece no importarle el futuro de ese activo de todos los colombianos y deja que Roa siga siendo y deshaciendo al frente la empresa más poderosa del país lo que reveló la silla vacía es que intentaban direccionar jugosos contratos de zenith la filial de ecopetrol que es la mayor transportadora de hidrocarburos del país no es que sea el mayor escándalo pero la evidencia es potente un audio en el que se habla de que el presidente de zenith alexander cadena y danilo romero compadre de petro buscan contratos y puestos para pagar los compromisos de la campaña el directivo que grabó la reunión denunció lo ocurrido en la línea ética de ecopetrol pero para su sorpresa en vez de que la empresa anunciara la investigación del caso lo que hicieron fue despedir algo parecido ya había hecho ricaldo roa cuando era presidente de la empresa de energía de bogotá durante la alcaldía de gustavo petro roa nombró como gerente en una filial en guatemala a un hombre que derrochaba el dinero de la empresa pública en carros de alta gama hoteles de lujo y spas con prostitutas a roa al parecer no le odia la plata pública pues nunca lo denunció ante la pescalía lo cual se hizo la gerente que llegó después astrid álvarez en la alcaldía peñalosa y la justicia condenó al mani roto a cinco años y medio de cárcel la tergueda del presidente petro en mantener a un personaje como roa es por decirlo menos indolente con el país parece que no le sirve que ecopetrol funcione bien en su afán de convertirse en líder mundial antipetróleo necesita destruir la compañía no le importa pasar por encima del país y de todas las necesidades de los colombianos más vulnerables que podrían atenderse con los recursos que deja el petróleo y es que el discurso ambientalista del presidente tiene protuberantes agujeros o como se explica que prohíba explorar más gas en colombia pero lo tenga sin cuidado importarlo acaso el gas importado no produce el mismo daño al planeta que el gas propio la diferencia es que el importado no afecta a la imagen que quiere construir del líder contra combustibles posibles estamos hablando de que está en entredicho la suerte de una firma con más de 250.000 pequeños inversionistas 19.650 trabajadores directos 18 subsidiarias y filiales tan importantes como isa y replicado con presencia en hidrocarburos petroquímica energías renovables transmisión de energía entre muchos otros a pesar de que las utilidades de la compañía siguen cayendo paradójicamente la cuenca del permian en eeuu esa que tanto ataca petro es la que está sacando la cara con una producción de 102.000 barriles diarios superando la de los campos colombianos ese campo permian es el mismo que copetrol quería emplear incluso ya la junta directiva conformada en este gobierno lo había aprobado pero en una noche cualquiera de un plumazo petro desbarató tal vez el mejor proyecto que iba a ser colombia en los últimos años el contrato con la occidente en abril de 2025 y se copetrol no lo renueva va a provocar mayores y más irresistibles estragos en la empresa que venía disparada hasta septiembre de 2022 en esos primeros nueve meses de 2022 ecopetrol logró ingresos por ciento 19,8 billones de pesos y hoy están en 98,5 billones un descenso 17 por ciento mientras que las utilidades pasaron de 26,6 billones a 11 billones es decir 58,6 por ciento menos en sólo dos años las utilidades han caído más de la mitad es decir que copetrol ha perdido más en utilidades en estos dos años de lo que petro piensa recoger en la reforma tributaria que está proponiendo dicho de otra manera el presidente prefiere ponerles impuestos a los colombianos para poder seguir con un discurso que eventualmente sólo terminará sirviéndole a él porque cortarle el cholo de las regalías no le favorece el país y tampoco mueve la aguja de la contaminación del mundo a la que colombia aporta una mínima expresión ante los escándalos roa tino a decir que permanentemente lo suplantan en chat donde según él dan instrucciones a su nombre cómo es posible que esto ocurra en una empresa seria donde están las investigaciones es demasiado grave para que pase a gache lo cierto es que copetrol no aguanta más maltrato es un llamado a todos los sectores a la fiscalía para que haga la tarea de investigar a roa siendo consecuente con el expediente que el consejo nacional electoral tiene sobre él a la contraloría a la que extrañamente no se le ha visto mover un dedo y a la junta directiva que por más fichas que sean de roa o de petro deben tener claro que también tendrán que responder que estará bien